El Hospital Universitario de Baristo García rindió cuentas a la comunidad sobre su desempeño durante el primer semestre del 2016. En la exposición se habló de los avances en reparaciones locativas y otros aspectos positivos, como la tasa de satisfacción global con los servicios del hospital, que alcanzó el 90%. También se expuso la difícil situación financiera del HV, que está a portas de completar tres años en situación de alto riesgo. A pesar del difícil momento, el gerente del hospital fue optimista sobre el futuro del centro asistencial. Afortunadamente en el tercer trimestre de la vigencia actual se ha mejorado especialmente la facturación, el recaudo y la prestación del servicio. Así que haciendo un balance comparativo, el primer semestre no nos ayudó mucho en términos de proyección institucional, pero se han tomado las medidas correctivas y ya con la erradicación de la ley 550 solicitud de ante la Superintendencia Nacional de Salud, podamos nosotros ya iniciar el acuerdo con el promotor que envíe la superintendencia con respecto a nuestras acreencias y ya dar inicio también a la reestructuración institucional. El endeudamiento del Evaristo García es de 287 mil millones, por lo que el centro hospitalario se acogió a la ley 550. Giovanni Ramírez, asesor del despacho de la gobernadora, habló sobre los avances en el proceso de pago a los acreedores del hospital en el marco de esta ley. Bueno, erradicamos la solicitud de promoción, que es el procedimiento legal que trae la ley 550, lo erradicamos a la Superintendencia Nacional de Salud, con el objeto de que el hospital no sea liquidado, sino que se haga un acuerdo de acreedores como lo manda la ley para poder pagar esos pasivos en aproximadamente siete años. La ventaja que tiene la ley 550 es que permite que a la vez que se está trabajando el acuerdo de acreedores, puede estar funcionando y pagar sus acreedores corrientes. Son muchos los esfuerzos que se adelantan para evitar que el hospital universitario sea liquidado. Entre ellos está el plan de austeridad, con el que ya se consiguió un ahorro de 600 millones de pesos.